El nuevo Citroën C4 solamente conserva de su antecesor el nombre, ya que la carrocería y los motores son diferentes. Se encuadra en el segmento C o M1 de berlinas compactas. La denominación AirDream en Citroën identifica los vehículos más respetuosos con el entorno. La identificación del Citroën C4 se realiza mediante el número de bastidor, la placa del fabricante y el adhesivo PR. El número de bastidor va grabado en la torreta de suspensión delantera derecha. También puede verse en el lado izquierdo de la luna para brisas. La placa del fabricante es un adhesivo ubicado en la parte baja del pilar central izquierdo. El adhesivo APVPR en el pilar delantero izquierdo aporta información sobre la presión de los neumáticos, el código de pintura, el tipo de batería y el número PR necesario para el pedido de recambios. En la carrocería del C4 se han empleado hasta cuatro tipos de acero con resistencias mecánicas diferentes y distinto límite de elasticidad. Otra novedad es la soldadura láser empleada en la unión del techo y en las puertas. Además de sus ventajas como método de unión, contribuye a reducir el peso en dos kilos. Todas las piezas exteriores de recubrimiento de la carrocería son de chapa de acero, excepto los paragolpes de plástico y el capó delantero de aluminio. El C4 incorpora una traviesa de paragolpes delantera fabricada en aluminio y dotada de unos absorvedores de impacto de 13 centímetros. Contribuye a limitar los daños en impactos delanteros a baja velocidad. A medida que aumenta la intensidad del impacto, la deformación se irá transmitiendo progresivamente de la traviesa al larguero, elemento estructural encargado de absorber la energía en impactos más severos. En la parte inferior está situada la traviesa de protección de peatones habitual en estos vehículos. Es de plástico y va atornillada a las prolongaciones del puente motor. La parte trasera del vehículo presenta igual configuración que la delantera, con la traviesa de aluminio que incorpora unos absorvedores de impacto de 14 centímetros. El paragolpes trasero dispone de un novedoso sistema de fijación en el lateral mediante una corredera que simplifica la operación de montaje y desmontaje. El C4 incorpora la generación de grupos motopropulsores microhíbrido EHDI, que combinados con el sistema Stop & Start consiguen reducciones de consumos de carburante y emisiones de CO2 de hasta un 15%. EHDI es el resultado de la combinación de varias tecnologías. Motor HDI, uno de los más eficientes del mercado. Sistema Stop & Start con alternador reversible de segunda generación. Sistema E-Butter, que logra una puesta en marcha inmediata del motor en solo 0,4 segundos. Y caja de cambios optimizada. Las versiones EHDI equipan los nuevos neumáticos Michelin Energy Saver de bajo consumo y reducen en torno a 5 gramos por kilómetro de CO2 en relación a lo normal. También reduce el peso en el vehículo, 3,5 kilos, el nuevo volante con núcleo giratorio. En seguridad, durante la reparación del vehículo, hay que tener en cuenta la siguiente advertencia. El sistema Stop & Start del Citroën C4 dispone de un acumulador de energía encargado de arrancar el vehículo. Antes de realizar algunos trabajos, como la soldadura, es necesario descargar el acumulador con un útil específico para evitar riesgos de descarga eléctrica. En el equipamiento del vehículo destaca el Cornering Light. Los faros antiniebla incorporan esta función. El sistema aporta un haz de luz adicional en curva, encendiendo el faro antiniebla del lado donde se está realizando el giro, aumentando así la visibilidad y la seguridad. También incorpora el ICR, Indicador de Cambio de Marcha, que está situado en el cuadro de instrumentos. Sugiere si es necesario el cambio a una marcha superior, optimizando el uso de combustible. También incorpora el modelo caja de cambios pilotada de 6 velocidades, ESP y SR inteligente, ayuda a la salida en pendiente, ABS con ayuda a la frenada de emergencia, freno de estacionamiento eléctrico, radio CD MP3, connecting box, bluetooth y sonidos polifónicos personalizables. El nuevo C4 de Citroën, uno de los vehículos de la gama más respetuosos con el entorno. Gracias por ver el video.